Hola amigos, hoy nos encontramos en la ruta del Barranc de los Molinos, en la localidad de Ibi. Empecemos nuestro recorrido. Aquí tenemos un puente de época. El interior. Y ya está. El sonido del agua es relajante. Estamos en febrero, época de los almendros en flor. Un detalle. Molintia Rosetta. Un detalle. 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 ¡Suscríbete! Un molí de la peña. Y aquí una roca muy curiosa, que se llama la del elefante. Tenemos los acueductos de agua. Y aquí está. Sonido de agua. En la pared del agua. Con estado. Ponemos que los agua. ¡Suscríbete! 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 Aquí lo que parece una brica ... ... ... ... ... ... ... ... unas cuerdecitas Y nos adentramos en el misterio. Y con este paisaje de agua nos despedimos hasta la próxima expedición. Y con este paisaje de agua nos despedimos. 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 Nos dirigimos al paraje de la Font Negra en las cercanías de Ibi. Y con este paisaje de agua nos despedimos. 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 alguna masía, hoy desaparecida. Terminamos nuestra ruta de hoy por la Fon Negra de Ibi. Hasta la próxima.